El siguiente producto nuevo es este blush de la marca Cover Girl, que es el número Sweet Set. Miren qué bonito es el color. Es un color así como rosadito, con un poquito de satinado. Vean qué lindo se ve. Lo que más me gusta es que miren cómo difuminó, como si fuera natural. Voy a tomar con una brochita limpia. Miren, un poquito polvoso. Así que agarren de a poquito. Bueno, esto no tiene espejo, entonces nos toca agarrar nuestro espejo. Y el blush se está llevando bastante arriba, así que... No suben. Qué bonito el blush. Es como un poquitito satinado, eh. Pero muy sutil. Miren qué bonito se ve. Tan natural, vean. Y como tiene ese toque satinado y no tan mate, como que hace que se vea más bonito en tu piel. Más saludable. Qué lindo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Gracias! Que niñas de la vida. ¡Extrape et ropa! ¡Extrape! ¡Súnta para liedcar!